No hay que olvidarse que nuestro proyecto político históricamente, si bien hoy tiene el apoyo claro de las mayorías populares, en la historia argentina sabemos que eso nunca ha bastado y que del otro lado van a seguir jugando y seguir jugando muy fuerte para impedir la profundización de este modelo. Con lo cual no hay que detenerse al contrario, hay que trabajar cada día más, hay que militar cada día más, hay que esforzarse cada día más, porque la clave de nuestro éxito es que haya más jóvenes militando, más gente militando, mayor construcción política. Lo que uno ve ahora de su orientación de la oposición tiene que ver que construyeron de la manera fácil, que era simplemente recibiendo las órdenes del monopolio, se juntaban en la casa de Mañeto, Mañeto lo decía que tenían que hacer como pelearse, iban y lo hacían, y eso solo le sirvió, servía supuestamente solo para erosionarnos a nosotros y no para construir a ellos. En algún momento sería sano que la oposición argentina empiece a pensar productivamente y en vez de simplemente ser funcionarios a los factores de poder, genera algún proyecto y cuando empiecen a hacerlo creo que van a poder por lo menos conseguir mayor apoyo y ahí vamos a poder tener una política más normal. La idea de las primarias siempre es positiva, porque lo que hace es ayudar a normalizar el funcionamiento de la política, en el cual uno puede decir, bueno, un partido presenta un solo candidato, pero bueno, es la decisión de ese partido presentar un solo candidato, no es que es una imposición y que de alguna manera eso puede funcionar como en el caso al principio, como es esta vez en el plano nacional, que puede terminar siendo que haya un solo candidato en los principales partidos, pero hace muy poquito vimos en Santa Fe, en la segunda vez que se presenta y ya tuvimos varios candidatos en todos los partidos. Hace cuatro años en Santa Fe, un partido nuestro que ha tenido varios candidatos, el otro no, ahora todos tienen, digo. Es una práctica, las instituciones se van mejorando con la práctica y bueno, es cuestión del esfuerzo y seguir trabajando para adelante para que vaya sentando su futuro. Cuando pasa un proceso electoral, analizar ventajas y desventajas de cada uno en sus formatos y lo importante en términos siempre de la reforma política es no enamorarse de las cosas. La boleta única tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, uno tiene que hacer un análisis, digamos, de lo que gana y lo que pierde con cada modalidad. Creo que en Santa Fe tuvo cosas positivas, pero también generó algunas cuestiones como que separaban mucho los niveles y por ejemplo, en el caso del peronismo, el candidato a gobernador perdió su lista a legisladores, con lo cual sus legisladores no van a estar en la Cámara. Digo, hay blancos y negros, acá no hay, en sistemas electorales y en reglas electorales no hay cosas que estén bien por definición. Gracias. 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 Gracias.